Música Vamos a ver el ruido, chavales 3, 2, 1 Hablar mal de ti aunque la gente no la ha visto Quieres ganarme en el ritmo, soy como el anticristo Acuma, la calle tú nunca la has visto Más que raperos subes chis del GTA V Yo, ¿qué me dices tú del GTA V? Yacuma ZL no viene a venir de listo Ey hermano, que esto es un imprevisto ¿Me viene a hablar de listo? ¿Un tío que está bizco? Bizco, jones gordos, también te lo puede comer por soborno ¿Listo? ¿Has visto cómo subo el listón? Te pongo el culo en pompa y luego te despisto Luego te despisto, te despisto en este track Porque Acuma ZL es de Trit Pistons No puedes pillarlo como yo Ey hermano, que vengo a criticarte Tengo más arte que Risto Tienes más harto que Risto me gire Pero es que Cristo me gime Y por listo me lo incides Tú no puedes hacerlo Un trozo de mierda Hago como Naruta y te meto nuevos colas ¡Verga! Ey, esa frase te la dije yo Por lo tanto no me vengas, hijo puta, toco fión Ey hermano, que te vengo a reventar No hables de Cristo Porque a la mierda que te vas Que te vas y lo notas Enséñame lo dices a mi cacho de boca Ahora sí que vas a sacar la rima loca Tanto que te gusta Dragon Ball Pero al fin y al cabo tienes pelotas ¡Última! Yo tengo pelotas, tengo bolas Por lo tanto Acuma llega rápido y ya controla Ey hermano, que yo soy el mejor Me gusta Dragon Ball Porque vengo rapeando en mi modo Dios ¡Cambio de avance! ¡Felicidades chavales! ¡Felicidades chavales! Akuma Setele, puedes ser un titán Rompiendo el estilo perfecto, yo te lo inyecto Yo sueno perfecto, conecto este rap Akuma Setele, te viene a joder Tú eres un niñato que me viene del trap Tú eres musulmán, tú eres musulmán O eres musu, el dragón de Mulan A mí me encantan las mujeres Tus experiencias sexuales con la Game Boy Y ahora eres game maduro Lo cual te metes a jugar a un game Y sale Naruto y te da por el culo Yo te he follado pelo, yo te he follado pelo Porque Akuma Setele es demasiado bueno Yo tengo el estilo perfecto, vengo para improvisar Y te voy a dar mi dosis de ibuprofeno Ey hermano, no tienes nada que hacer ¿Dónde coño me vas con esos pelos? Me haces así, me haces así King Kong, te subes a mi rascacielos A mi rascacielos, quieres ganarme de ritmo Eres un machu pichu Ahora voy a aplicar todos tus traumas con el Pikachu Te voy a meter la polla por el culo Que te sentirás como Checho No hablo de Pokémon que esté comodito Y tú eres comodito al Trubius No ha tenido ningún puto sentido Por lo tanto no me sueltes eso conmigo Akuma Setele vine para improvisar Porque a mi lo tuyo me suda los cojones Akuma Setele es de los mejores Te voy a flipar en mil colores Lo tuyo con los videojuegos es una cadena Y conmigo una cadena de favores Y tu nena, una nena en una escalera de colores Todos les dan con todos los sabores Pero al fin y al cabo vengo en el ritmo Y sabe por qué siempre te destrono Sabe por qué soy King Kong Porque tu piba de mí tiene mono ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Curado! ¡Ruido, otro! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Cuba! ¡Ruido, chavales!